Diamantito en bruto En el plano de lo amado No en mi querida tu alma brilla pura En cada sonrisa, en cada aventura Tus manos me guían en la noche estrellada Con tu luz me envuelves mi alma enamorada El tiempo se detiene cuando estamos juntos En tus brazos hallo mi amor tan profundo No en mi querida tu alma brilla pura En cada sonrisa, en cada aventura Tus manos me guían en la noche estrellada Con tu luz me envuelves mi alma enamorada El tiempo se detiene cuando estamos juntos En tus brazos hallo mi amor tan profundo No en mi querida tu alma brilla pura En cada sonrisa, en cada aventura En cada letting기 single de amor En cada uno adverbio En cada uno adverbio Y su amor. Cuenta la seladora, gidplgh � 에뛰� tee